Hola amiguitos, amiguitas y demás seres indeterminados del multiverso magiqueo Bueno, dicen que lo prometido es deuda, no, y yo os prometí una cosa y aquí estoy para cumplir esa deuda que adquirí con vosotros Si estáis viendo este vídeo, lo más probable es que conozcáis el anterior vídeo llamado Proyecto Conexión, si no os dejo por aquí el enlace para que lo veáis y sepáis de qué va esto En ese vídeo, he de reconoceros que yo hice ese vídeo sin saber si tendría cierta repercusión Más bien yo creía que os ibas a reír, que no os ibas a tomar las molestias de coger esa carta De firmarla y eso sí, pero de ir hasta correos y de enviarla y pagar 40 céntimos por el sello Yo creí que la gente pues vería el vídeo y ya está, sin más Pero, ¿cuál fue mi sorpresa al ver la gran acogida que tuvo? Son... son cientos, son cientos los mensajes que he recibido En plan de, joder, qué iniciativa más buena, cuenta con mi tierra de puta madre, yo te la mando Y poco a poco fueron llegando esas tierras Y tal como os dije en el vídeo, si alcanzábamos... a ver, si recibía cuatro tierras, pues hombre Pero si alcanzábamos cierta cantidad, yo me comprometí a enseñar todas vuestras tierras Porque en este proyecto los protagonistas sois vosotros, no yo, yo solo hago de nexo de unión Pues me comprometí a enseñar todas esas tierras que recibiría Y que he recibido y que sigo recibiendo Porque, como ya le he dicho a mucha gente que me ha preguntado Tanto por Twitter, por mail, por Facebook y por tal Este proyecto no tiene fecha de caducidad Sea cual sea el día en que veas el vídeo original Si quieres participar, hazlo, manda tu carta Yo las iré guardando y cuando lleguemos a ciertos números haré un mix y las enseñaré Bueno, a día de hoy... A día de hoy, ¿qué es? No sé ni qué día es ¿Ves? Me vuelve a pasar lo del día Espera, miramos lo del día del vídeo Hoy es 13 Hoy es 13 de noviembre A día de hoy ya he recibido más de 75 tierras Estamos rozando las 100 ¿Qué dices tú? 100, 100, ¿qué son 100? ¿Qué es el número 100 y la inmensidad del universo? Vale, no es nada, pero... Coño, ¿qué sí que es? Que son 100 personas, de momento A ver dentro de unos meses a donde llegamos Que se han tomado las molestias, como ya he dicho De coger, participar y mandar esa carta Y ya que vosotros os habéis molestado No hacerlo, ¿qué menos que yo cumpla mi parte Y enseñe vuestras cartas para que veáis que han llegado Y para que os sintáis plenamente participantes en el proyecto? Estuve pensando, en un principio creí que iba a hacer un vídeo con las 50 primeras Pero después dije, es que, vamos a ver Si me pongo a hablar aunque sea un minuto de cada una O 30 segundos El vídeo se puede ir a media hora o una hora Que puede quedar muy pesado Vale, entonces yo entiendo que os hace ilusión ver vuestra carta Pero ver la de los demás, pues igual os da un poco igual Normal Entonces he decidido hacer grupos de 25 en 25 Entonces en este primer vídeo le voy a enseñar La carta de tierra número 1 hasta la carta de tierra número 25 recibida No las he colocado de ninguna forma Simplemente el orden de llegada Vale Yo no sé, cada dos días o si voy a la tienda Cojo todas las cartas que han llegado Según están O sea, están sin colocar ni por orden de preferencia Ni los bosques primero Ni por afinidad, ni por conocer a la gente No Según han llegado, ahí están puestas las numeraciones ¿Dónde tengo todo eso? Bueno, todo eso lo tengo aquí Aquí y aquí En este archivador En este archivador que he comprado de manera expresa para esto Están vuestras tierras colocaditas para que veáis Mira cuantas hay ya, ¿eh? Y las que quedan Y en esta caja Esto es una chuleta que me he hecho, pero os explico Y en esta caja guardo Os la enseño Todos los sobres que he recibido Vale, hay cartas La gente que es de aquí donde yo vivo, de Urense Pues me las entregó allí en mano Ya no hay sobre, pero toda la gente de fuera Aquí están vuestros sobres Colocaditos y ordenados Para que no se pierda la información Y para que quede en los anales De las ciclopeyas del Magic Para el día de mañana Antes de empezar Quiero decir dos cosas Primero, muchas gracias por las muestras de cariño Que me enviáis dentro de los sobres Cuando digo muestras de cariño No me refiero a que me mandéis A que me mandéis Ni me hayáis mandado un tarmo de regalo No Me refiero a que hay gente El proyecto en sí Se basado en que cojáis la tierra La firméis Pongáis vuestro nick De donde sois Y la fecha Y me la enviéis Ya está, suficiente Pero hay gente que a mayores Se ha tomado las molestias Vuelvo a repetir Pues le escribimos una carta Diciéndome cosas muy bonitas Tampoco hace falta que mencione aquí Que dan la intimidad De ellos y mía Pero, joder Que se agradece que Que me digáis Esas cosas Bueno, vosotros sabéis a lo que me refiero Y la segunda cosa Que os quiero decir Es pediros perdón Por anticipado Si cuando muestre vuestra carta En algún momento Me equivoco en algo ¿Por qué digo esto? Porque varios de vosotros Habéis firmado con rotulador Que no es indeleble Y al meterla en el sobre El sobre viene andando Friccionándose Y se ha emborronado un poco He intentado averiguar Por el sobre O por alguna información por ahí O buscando en las redes Como os llamáis Y voy a intentar decir Lo que yo interpreto que pone Si me equivoco Perdón No lo hago con maldaces Porque no acabo de entender Lo que pone Simplemente De todas formas Yo enseñaré la carta Haciendo así Mira que buena es la cámara Que me autoenfoca Y después vuelvo para aquí Y nada más No me voy a enrollar más Dicho esto Voy a empezar a enseñar las cartas No le voy a poner esto aquí Porque hay ciertas cosas Que quiero mencionar Y nada Empiezo Ah, esto que os comentaba antes Es un pequeño resumen Que me he hecho Que menos Vale Porque ya que estamos Y ya que lo vamos a mostrar No quería dejar nada Sin decir Si hay alguna cosilla Mayores de la carta Que comentar Bueno, venga Al tajo Que tampoco vamos a hacer Aquí un vídeo de 40 minutos La primera carta Mira, yo la voy sacando Por orden Bueno, si os fijáis Las metí en un En una perfect size Les puse el numerito Para que no se pierdan Y ya está Espero que no refleje Y se vea bien La primera carta Como podéis ver Foca ahí, colega Es la carta Es mi carta La carta que hice in situ En el vídeo Cuando hice el vídeo De Proyecto Conexión Si os recordáis Al final Os escribo Cuando estaba editando Me di cuenta Que puse la fecha mal No sé en qué día vivo Lo que tiene caminar entre planos Entonces Entonces para que Este proyecto Que yo creí en su momento Que podía resultar algo bonito Y así está siendo Porque Ya os digo Tanto por Twitter Un montón de redes sociales Hay un montón de Cuenta con mi carta Y no solo de España Ahora lo veréis Pues como creí Que el proyecto Podía ser algo guay Decidí Y así lo puse Al final del vídeo Una imagen Hacer otra carta Con la fecha correcta Que es la número 2 Que es esta Y es un bosque Es mío Y es Y es de Orense Que es el plano Donde yo vivo Porque un bosque Porque Orense Es todo mundo Iba a decir montaña Le iba a cagar No, es todo monte Todo monte Todo árboles Naturaleza Como la mayor parte de Galicia La número 3 La número 3 Es una isla Que nos ha enviado Esto está firmado en dorado El enguel no lo veis Pero yo os lo leo Daniel Y es de Ferrol Esta es la tierra Número 3 Vale La tierra que ha escogido Está muy bien escogida Porque en Ferrol Hay una playa muy famosa Ferrol pertenece A la provincia de Coruña En España En Galicia Y hay una playa Muy famosa Seguramente os suene Que es la playa De las catedrales Y si os fijáis El dibujo está Perfectamente escogido Porque se parece Un montón Muchas gracias Dale Ya tenemos Dos planos diferentes Voy un poco rápido Igual me paro en alguna Porque si no Volvemos a lo mismo Me hago aquí un vídeo De una hora Y a lo mejor Es un poco tostón La tierra número 4 Es otro bosque Mira De 4 tierras 3 bosques Es de Orense Y la firma Alba Es un bosque Muy bonito Y yo estoy de acuerdo Que Orense es un bosque Estamos de acuerdo Carta número 4 La carta número 5 También es de Orense A ver Tenéis que entender Que las primeras La gente que es de aquí Fue y la entregó En la tienda Con lo cual Fueron las primeras En llegar Las que son del resto De España Tardaron unos días Y las que son de fuera De la península Tardaron un poco más Pero ya han llegado La tierra número 5 La firma Daniel Y de Orense también Y oh sorpresa Es un bosque Todos pensamos lo mismo Al final Bueno No todos pensamos lo mismo Como iréis viendo 5 tierras firmadas Por 5 personas diferentes Comentaros que la tercera Y la cuarta Son los dueños de la tienda Que hacen de nexo de unión Para este proyecto Que es la tienda Evolution en Orense Y pues lógicamente Estaban al lado O sea que Tercer y cuarto Bueno Empezamos Empezamos con la gente De fuera Dejadme coger una regla Para no perder La carta número 6 Vamos a ver La carta número 6 Vale Me he equivocado No es de fuera Esto también es de Orense Pero esto tiene una gracia Nos la manda Hablo en plural Porque el proyecto es nuestro Aquí los protagonistas Sois vosotros No yo La manda Anazoy Anazoy Orense Y nos hace Un pequeño tuning A ver si se ve En Orense Hay muchos monumentos Como en la Como en todas las ciudades Y uno de los más grandes Es un enorme puente romano Que tenemos Del siglo O más Yo creo que Urza Pasó por ahí Cuando era joven Y si os fijáis Hace ahí Bueno igual no se ve bien Pero escogió Con buena vista Una tierra de Ravnica En la que se ve un puente Y hace ahí Una flecha Y pone Puente romano Como mola Ya veréis como Es curioso Como cada uno Lo enfoca de una manera Hay gente que simplemente Firma la carta Y está de puta madre Hay gente que tunea la carta Y está de puta madre Mola porque cada uno Cada tierra que he recibido Tiene un poquito de vosotros Y eso es muy guay La tierra número 7 Ya no llegó De Galicia La tierra número 7 La manda Sergio Vamos a ver Si está aquí Si Es una llanura Y la manda desde Juncos En Toledo Sergio Muchas gracias Por participar Ahí la tenéis Yo la veo Y digo ¿Qué pasa? Que Toledo es así como Muy plano Y muy oscuro Puede ser Oye cada uno Enfoca ahí Cada uno lo enfoca O lo ve Como él quiere Guay La número 8 Mira con la número 8 Tuve un problemilla Tuve un problemilla Os cuento primero La manda Alberto Desde Miranda De Ebro Leo las chuletas Y veis que no os hablo Es por eso Es una montaña Y está en Burgos Y está de puta madre Pero Como podéis ver ahí Se borronó un poquito Y ahí me ponía algo Que no he conseguido Descifrar Si no sé Y al final entiendo No sería una vida divertida Pero no sé lo que pone ahí macho Así que si estás viendo Este vídeo Y no te molesta Ponme en un comentario Que querías poner ahí abajo Y compártelo con el mundo Deciros que Este hombre tiene una letra acojonante Me encantó la letra Mira lo voy a enseñar A ver si encuentro el sobre Al tenerlo todo colocadito Para que veáis que organizado soy Tiene una letra súper bonita Tíos O sea las cosas como son Las cosas hay que decirlas Yo no escribo así Estamos tan acostumbrados Estamos tan acostumbrados A teclear A mí me pasa Que ya no sé escribir Sabes esto del instituto De escribir Hay un montón de páginas A día de hoy tengo que pensar Cómo hacer la letra y eso Yo lo valoro Muchas Seguimos Carta número 9 La carta número 9 A ver yo os dije Mandadme tierras en valor Tierras normales Que tengáis por casa Que os sobran O que os da igual Pues no Hay gente que manda cosas Especiales Digámoslo así Celda 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 desde Ourense Me manda una isla Una isla ¿Vale? De Retour Y me dice Battle for Syndicate De arte extendido Ahí está Celda Muchas gracias Celda Pero yo me pregunto ¿Por qué Ourense es una isla? ¿Será porque llueve mucho? Pues puede ser Cada uno lo ve Repito Como quiere verlo Y es genial Carta 9 Venga Carta 10 Carta 10 Bueno, a deciros que Bueno, no os digo nada Ya lo veis La carta 10 La manda Rochi Es Una llanura Representa a Ourense Ourense una llanura ¿Vale? Y Y Y Y Y aquí está Este es otro de los casos Que os dije yo del rotulador Que se borra un poco Pero bueno Al final conseguí sacarlo Y tú que conozco a la persona Una chica muy maja Que juega muy bien al magic Porque el magic no son los de tíos No, no Las mujeres cada vez Nos revientan más Sí, es lo que tiene Muy bien Carta número 10 La carta número 11 La recibí Desde Galapagar En Madrid Es una llanura Y la mandó Esmanza 14 Vale Ahí está Os la enseño Este hombre Este hombre Ostras A ver si le acabo Dame un momento A ver si va a ser una chica Y después me tiran a los leones No, es un hombre Es un hombre Podéis estar tranquilos Que salvo que se me vaya A mí lo vayan En uno de los datos Que podáis enviar aquí No hace falta que pongáis remitente Ya os lo dije Pero no hace falta Hay personas que lo mandan No los voy a mostrar Obviamente Eso entra dentro De la privacidad de cada uno Pero ese hombre Me escribió una carta enorme En la que En la parte de atrás Me explica Por qué escogió Esta llanura Para representar A su plano Joder Cómo se le ocurre a la gente Y lo voy a leer Y dice Y ahora me gustaría comentarte No me lo estoy inventando Vale, carta Y ahora me gustaría comentarte El por qué de mi elección En la tierra Mi tierra básica Es una llanura De fragmentos de Alara Efectivamente Si echamos la vista Atrás Al año 2008 Salía una de mis Expansiones favoritas Del Magic Alara traía muchas novedades Bla, bla, bla Bla, 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 bla Bla, 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 bla Bla, 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 bla Bla, 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 bla Bla, 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 bla De los cinco Bueno, varias historias De los cinco fragmentos Vamos a lo que es Que tenía Alara Tres utilizaban la magia blanca Y con conocer un poco La historia de Alara Es fácil darse cuenta De que es una llanura Avantiana Vale Pues muchas Tienes razón Estoy un poco osidado yo con esto Yo vi con Galapagar Un pueblo situado A unos 50 kilómetros de Madrid Y supongo Que si no vives aquí Es difícil creer Pero es Es difícil de creer Pero es una zona muy verde Con árboles Como los de la ilustración Y una ciudad Al fondo Por lo que me parece Que es una ilustración Que se adapta muy bien Al entorno Que rodea Galapagar Joder Se lo cura a la gente O no se lo cura Me cago en 10 Pues Eres un crack macho Esmanza14 Muchas gracias Por todo esto Por todas las molestias De escribir Vamos a guardar el sobre En su sitio Aquí Y tío De verdad ¿Cómo os agradezco yo esto? Ay Dios mío La carta número 12 La carta número 12 La ha enviado Kézaro Es una isla Y la envía desde Málaga Y si Málaga es así de bonito Un día tengo que ir por allá Precioso Es que yo me imagino A cada uno de vosotros Buscando una Una imagen Que se mezca O que se aparezca Al lugar donde vivís Y joder Esto es precioso Es acojonante De verdad Acojonante Acojonante Fueron las siguientes Que hasta la 13 Y la 14 Las ha enviado Lodis Que es un planeswalker Gijones De Asturias Pero que actualmente Está en ¿Dónde está este hombre? Vamos a ver Que me perdí Perdón Está en Alemania Está en Alemania Me mandó Creo recordar Que me mandó un Twitter Diciendo Te mando la mía Desde Alemania Te vas a cagar Y yo dije Ostras Recibir cartas De fuera de España Ya es la hostia Alemania Pues este hombre Me ha enviado dos Nos ha enviado dos La primera Desde Tübingen En Alemania Y esto es cierto Y lo podéis ver Porque el bosque No se llama bosque Se llama Wald Que supongo Deduzco que es Bosque en Alemán Foca Ahí Vale Genial Y la segunda Me explicó Que quería mandar una Representando a su pueblo A su ciudad natal Que es Gijón Y aunque la envió Desde Alemania También Porque es una isla Y está en Alemán Insel Lodis Lodis la firmó Como Gijón Gijón Una isla Y Que me pierdo Y Alemania Un bosque Por la selva negra Y todo esto Supongo que es de puta madre El dibujo Esta es la isla Que Lodis Entendió que representaba Gijón Y es la primera Las primeras tierras La primera tierra Que ha llegado Desde fuera de España Tío Medalla de oro Para ti La carta Número 15 La ha enviado Mario Y es la También tiene un premio Este hombre Es la primera Tierra En borde blanco Que he recibido Si Borde blanco For the pin Es una montaña Y la envía Desde el burgo De Osma En Soria Ahí la tenéis Conseguiremos Que el borde blanco Se ponga de moda Otra vez Ya veréis Y este hombre Quiero Destacar Comentar Ostras No lo haya fijado Es de salvar Guaaaa Flipa Pedrín De salvar La edición La veis ahí El pegaso No lo haya fijado Mira ves Vas descubriendo cosas De este hombre Me gustaría comentar Que me envió la carta En una funda Todos enviáis Bueno Hay gente que la envía Sin funda Y tal Pero este hombre Me ha enviado Una funda De gato Oh si La verdad es que Jugar una baraja Con esto Y tener ahí La biblioteca Y ver a ese gato Mirándote Si te enfrentas a él Tiene que acojonar un poco Muy buena tío Muy buena Uy esperad Que me pierdo aquí Ahí estamos Correcto El puesto 16 La envió La envió Delfín Es una llanura Y es desde Sevilla Y nos la ha tuneado un poco Que calor mi alma 50 grados Si señor Una llanura Bien Bien buscado Nunca estuve en Sevilla Pero bien buscado Y es como que le está cayendo el sol Y os estáis dirritiendo De verdad De verdad Este hombre Este hombre También me escribió aquí Una cosilla Que quiero mencionar Bueno primero Que me ha enviado Un sobre Déjarte lo enseño Un sobre amarillo No sé como lo sabías tío Pero El amarillo es mi color preferido Y más allá de eso Me ha enviado No sé si se apreciará bien Pero Un sello foil Un sello foil Que brilla No sabía ni que existían Los sellos foil Macho De verdad Flipo con lo que descubro con vosotros Una pequeñita carta que me pone Te mando una llanura Que jugué en una baraja de samuráis Allá por Kamigawa Kamigawa El mazo no llevaba ni fundas ni nada De ahí que esté hecho Que esté un poco reventada Pero así tiene cierta historia Tío de puta madre Efectivamente la carta está No sé si se apreciará Pero está tocadilla Pero eso mola más Como tú bien dices Y los bordes están tocados Pero eso mola más Porque así tiene una historia de fondo Es que Es que os lo curráis un montón Os lo curráis un montón macho Y yo tengo que quedar A la altura de todo esto Vamos a ver 17 17 He recibido una llanura Desde Madrid Y la ha enviado Hatsuharu Y ahí la tenéis Madrid es una llanura Tampoco he estado nunca en Madrid Qué poco viajo Guapísima Y además tenéis unas firmas Y de puta madre macho Coño esta ampliación ¿Cuál es? Uff Ni puta idea Pero mola Vas conociendo cosas de Magick La carta número 18 La ha enviado un crack Es un jugador muy bueno de Galicia Se llama Adrián Mejuto Ha escogido un bosque Y lo ha enviado desde Melide Que es una ciudad de Acoruña Ahí lo tenemos Si algún día venís a jugar algún torneo O vais por ahí a alguno grande Y os encontráis O os enfrentáis a alguien En apellidado Mejuto Respectio Es un gran jugador La carta 18 Que he recibido Lo que os decía Lo tonto, lo tonto El vídeo se va alargando Y ya van más de 20 minutos Por eso voy a hacer solo De 25 en 25 Ay, 19 Vamos a ver 19, 19 He recibido desde Elche En Alicante He recibido un montón de cartas De Alicante O sea, de lo que es La provincia de Alicante Pero hay un montón de jugadores De Magick en ese plano Va a haber que ir ahí un día A que molaría hacer un día Una especie de olimpiadas Rollo Galicia contra Alicante Contra Madrid Y contra... Molaría, eh Thinking Bueno Pues desde Elche, Alicante He recibido una llanura De Ángel Blank Ángel Blank Que aquí os la muestro Es curioso Pasa algo como Comorense Que mucha gente Piensa que es una llanura Otra que es una montaña Que Alicante es una isla Mola, o sea Ya os digo Mola Cada uno lo enfoca como quiere Muchas gracias Ángel Blank Por tu tierra Por tu tierra La número 20 Desde Lugo Desde Lugo, mira Tengo de todas las provincias gallegas Bueno, son cuatro Tampoco era muy difícil Eitor Bal Una llanura Y desde Lugo Ahí la tenéis Un crack Llanura Lugo A Lugo sí En Lugo sí que he estado No lo enfoco como una llanura Pero Allá donde tú vivas Lo enfocas como eres Qué guapo Mira, no me había fijado La muralla Ha escogido una tierra Qué cabrón Cómo las piensas Ha escogido una tierra En la que hay ahí Una especie de muralla Para los que no lo sepáis Uno de los monumentos más grandes O más importantes que hay en Lugo Es la muralla de Lugo Una muralla enorme Que rodea al centro de la ciudad Es que no os mola el magic No os mola el magic Que nos une a todos Y nos da conocimientos De ciudades y de lugares Ese acojo La carta número 20 Es otra llanura La he recibido de Almacera En Valencia ¿Veis? Valencia Y la ha enviado Ernest C Mira qué guapo ¿Eso es un tuning o no? Eso es un tuning de puta madre Repito Muchas gracias por Los textitos Las cartas Y las muestras de cariño En general Que me enviáis Venga Que ya acabamos Dentro de poquito La carta número 22 Es una montaña La he recibido Desde Madrid Y la ha enviado Manuel Barrera Y aquí la tenéis Una montaña Firmada por el señor Manuel ¿Sabes una partida un día? Te reto No sé quién eres Pero te reto de colegueo Un crack La carta número 23 Es una llanura La he recibido Desde Zaragoza De un pueblo Supongo que es un pueblo Una ciudad Perdón por mi ignorancia Que se llama Cetina Es una tierra Morde blanco Ey tío Me mola tu rollo Y es una llanura Ahí os la enseña Este hombre Tiene también Tiene una medalla Que es el primero Que me ha escrito Una dedicatoria A la parte trasera De José Manuel Con mucho cariño Para Viezcor Un abrazo muy grande Y una carita ¿Sabes lo que yo digo? Que cada uno lo enfoca De una manera Hace lo que quiere Y ese era el objetivo Ese era el objetivo Ah, una duda Que tenía yo Vamos a ver La edición de esta carta Es novena Como sale en el icono Y tú has puesto Un 8 al lado Purqui Me estoy perdiendo algo Eso no lo entendí Explícanoslo Anda En un comentario Explícalo si se puede explicar Si es muy porno No Y Venga Acabando La 24 La 24 Vale Con este tuve Un problema de entendimiento Pero bueno Me voy a arriesgar Es una isla La he recibido Desde Valencia Y creo Si leo bien Porque es otro caso De los borrosos Que la envía Anti Vale Si no es así Perdón Pero yo creo Que pone eso Es la 24 Oye Todos los que sois De Valencia Que seguro que algunos No os conocéis Joder Quedaros un día Echaros unas partidas Que estáis al lado Bueno y la última De este primer vídeo La última de este primer vídeo También es casualidad Joder Mira que os tengo dicho Que no me Que enviéis cartas sin valor Pues no Hay gente que se empeña En enviar cartas Especiales Este hombre Este hombre Me ha enviado una carta Una tierra foy Antigua Entre comillas Medianamente antigua Creo que es de Odisea Es un pantán Lo he recibido Desde Barcelona Y lo ha enviado Se escribe Roger Creo que se pronuncia Roger Roger Os lo enseño Es un pantano Foil A ver Me dejó ahí un correo Si no recuerdo mal En Twitter Le mandé un mail No Le mandé un mail Diciéndole Pero hombre ¿Cómo me mandas esto? Joder Y su respuesta fue Ya de hacerlo Hacerlo bien Eh cojones Un puto crack Sí señor Sí señor Bueno pues Creo que lo voy a dejar aquí Para no alargarlo más Porque al final Se va a ir casi a media hora A media hora Y solo son 25 Eh Si vuestra carta No ha salido aquí No os preocupéis No quiere decir Que se haya perdido Mirad todo lo que tengo Más Vale Actualmente ya tengo Para hacer dos vídeos más Voy a subir esto En principio hoy Después voy a dejar un tiempo Para que lo veáis Y ya hago otro vídeo ¿Os parece bien? Muchas gracias De verdad De corazón Eh Repito Enviad la Si os gusta el proyecto Si os gusta la iniciativa Enviad vuestra carta Cuando queráis Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo De magic De no magic O de cualquier cosa Que se nos ocurra Paz y amor Y mucho maná En el pool Para todos Chao Y mucho maná 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 Y mucho maná